El Meatpacking District del centro de Manhattan fue en el pasado la antítesis del Manhattan Chick cercano a Central Park. Hace apenas 10 años era una zona bastante sombría. Entonces comenzó la transformación. La industria fue desapareciendo y dejó paso a los artistas y las galerías. Este distrito es en la actualidad uno de los más famosos de Nueva York. La agencia de diseño iCrave tiene aquí su estudio. A la vuelta de la esquina, en la Gansheford Street que recuerda sus orígenes holandeses, iCrave diseñó un famoso club nocturno con un gran bar. El club se encuentra en el interior de una antigua nave industrial. En verano se puede abrir el techo transformándolo en un jardín oculto bajo sus gruesos muros. La barra del bar tiene un baldaquino y el interior de la nave acristalada se transfigura en una especie de boudoir francés, oculto provocativamente en un invernadero. Nuestro trabajo siempre consiste en encontrar una idea central que cree una experiencia. En el provocateur, la idea central era la de un voyeur, la de ser espectador y espectáculo simultáneamente. A veces eres la persona que mira a escondidas un espacio privado, pero otras veces eres tú el que habita ese espacio y quien se ha convertido en el objeto observado. El provocateur es un club privado para clientes a los que les gusta estar bajo las fotos, que no rechazan la teatralidad y la puesta en escena. Los nichos laterales adosados a la nave industrial son como extravagantes metáforas, motivos o temas que pretenden animar a los clientes. Tiene una decoración provocativa, fantasías eróticas entre boudoir y pin-up. Pero pese a su extravagante puesta en escena, sigue dando impresión de incógnito, de estar escondido en uno de los patios de Nueva York. Lo que hicimos fue jugar con la idea de la feminidad. Jugamos con la idea de la casita de muñecas. Para ello, creamos unas láminas en el estudio que representaban partes diferentes de nuestra personalidad o de nuestras inhibiciones. Cuando estás sentado en el jardín, estás observando esas láminas. La gente está sentada dentro de las láminas, porque están unidas a los asientos y cada una de ellas cuenta una historia distinta. La distribución del espacio es muy simple. Tenemos una barra al fondo y ocho de las láminas. Hace mucho tiempo, no me acuerdo muy bien. Los servicios y una serie de banquetas, zonas para sentarse, columpios y árboles. Árboles por todo el espacio. Esta zona de aquí se transforma en la historia del Goyer, donde uno puede mirar lo que parece una habitación de las fantasías, en la que cada lámina habla de nuestras inhibiciones, nuestros miedos. Se crea un espacio íntimo en forma de U, en el que la lámina te mira desde arriba y te encierra dentro de ese momento. Cada espacio es tan artificial que despierta asociaciones cinematográficas. El mundo imaginario que nos propone el diseñador puede parecernos perturbador u obsesivo. Buñuel bien podría haber contado aquí una de sus historias y David Lynch podría haber filmado una de sus películas. En este proyecto en concreto, el color era muy importante debido a que el fondo es muy llamativo. Queríamos que la gente viera estas imágenes, que se diera cuenta de que puedes verlas una y otra vez y descubrir cosas nuevas que no habías visto antes. Se trataba de clichés con los que puedes sentirte identificado. Aquí jugamos con la idea del Goyer. Dentro tenemos a alguien a quien le han vendado los ojos y hay muchos recortes de revistas pornográficas. Está como escondido en la habitación, pero a la vez quiere que lo vean. Eso es lo que te hace entender que tú formas parte de ese espacio. Te convierte en protagonista. En el espacio no encontramos ni rastro de sencilla elegancia ni delicadeza. Vemos un objeto estridente tras otro y ese es precisamente el elemento central del diseño. Este gesto provocativo ha hecho famoso al club nocturno en toda Nueva York. Puede que a la gente le encante o deteste el proyecto, pero van a acordarse de él. Recordarán esa noche, que es lo que nosotros diseñamos. Algo que recordarás. Esa es nuestra idea del diseño.